¡Alan Ponce Duarte, el charro de Arizona! 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 It's a new life for me And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel Oh, blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life You're me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know Butterflies all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world Is a new world And a bold world For me For me For me For me And I'm feeling good Go And I'm feeling good That's what I mean, you know, you're the best I'm feeling good And a loving world I'm feeling good a muchos corazones por siempre. Gracias, mi hijo. Y gracias a ustedes por todo el apoyo. Muchas gracias. Él es Alan Ponce, el Charro de Arizona. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar y al ras de tu escote en tu lunar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que más ama. Estos celos míos en daño me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, 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 sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.